¿Qué es el Estado de Montana? Ana Suda y Mimi Hernández, ciudadanas estadounidenses, se encontraban realizando algunas compras cerca de la medianoche del pasado miércoles en el área de Abre, ubicada en cercanías de la frontera con Canadá. La dos mujeres quienes también tienen nacionalidad mexicana, sostenían una conversación en español y cuando se disponían a pagar por algunos productos, un hombre uniformado la retuvo y les pidió sus documentos de identidad, según lo reportó el New York Post en su sitio en línea. Las mujeres le preguntaron al oficial, quien se identificó como el agente O'Neill, la razón de su retención y el uniformado le respondió, señora, la razón por la cual les pedí su identificación es porque ustedes estaban hablando en español, lo cual no es muy común en el área. El inusual encuentro entre las dos mujeres y el agente fronterizo ha desatado todo tipo de comentarios y críticas luego de que un vídeo del suceso fuera compartido a través de las redes sociales por las dos protagonistas del episodio. Suscríbete a nuestro boletín a pesar de que el oficial en todo momento se ve muy respetuoso, para Ana y Mimi la situación se tornó casi en una pesadilla que duró alrededor de 40 minutos. Estamos avergonzadas, como si hubiéramos hecho algo malo, mi amiga no paraba de llorar en la camioneta, reveló suda en conversación con un medio local, un portavoz de la oficina de aduanas y protección fronteriza de los estados. Unidos aseguró al Washington Post que a pesar de que los uniformados de la agencia deben de tratar a las personas con respeto en todo momento, también tienen la autoridad de cuestionar a cualquier individuo si así lo consideran necesario.